Encerrado en mi torre de marfía La soledad del cuarto de la terra Bajo el beso de mi propia ley perdí Mi propia ley que se luce de tu vida Esperándote curar siempre esa francia La fragancia de tu rosa en mi pellejo Que no pude borrar en cuatro días Malditas despedidas me están volviendo viejos En el ropero dejé la campera De cual ahora soy un torneo Retirado de los ruedos Mi dinero me lo gasto en elegancia Esperándote curar siempre esa francia En mi cárcel de cristal te espero Más allá de amar y delante Te quiero Con mi tarjeta dorada no No me puedo comprar en nada El amor no se puede pagar No me puedo pagar en nada No me puedo pagar en nada No me puedo pagar en nada El amor no se puede pagar en nada Amén.